Comienzo a dudar de tu capacidad de actuar Y es que la verdad es tu elección oculta El escenario está, pero de utilería es Te doy el papel, el que más te guste Simular es la condición, siendo hoy el momento Simular es la condición para tu nación ¡Gracias! 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 ! Comienzo a dudar de tu capacidad de actuar Y es que la verdad Es tu verdad oculta Solo es superficial Todo lo que quería ser Tu torre de papel Se quema, se quema Simular es la cognición Siendo hoy el momento Simular es la cognición Para tu inacción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simular es la condición Siendo hoy el momento Simular es la condición Para tu inacción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh